El sitio de seguridad Vuelve Everaldo Intentaba Amado No le hechaza correctamente Díaz Y aparece Núñez Para colocar el balón Tranquilamente sin marca Núñez Bácticamente sin marca Y por adentro Va yendo muy bien la jugada Pingo Para meter en el fondo también Sin marca Entonces el Olimpia ha sido efectivo En los que ha tenido Vemos nuevamente la reflexión de la jugada Ahí está Everaldo Saca doble marca Lo persigue Amado, se vale Pero el día de recuperar el error Que había cometido Después compromete a su última línea Y queda muy desacomodado Víaz Rechaza Es que lo que pasa exactamente Es que Montagua regresa de su ordenador Porque la salida era limpia De Montagua Estaban buscando Iniciar el ataque Y después de eso ¿Cómo puede sacar el otro? Mal acomodados Exactamente Y ahí lo podemos aclarar Está mucho ir El rey de arriba ¿A dónde iba a tirar el balón? Eso es importante No tirarlo por tirarlo Ahí Hacía lo que podía también Víaz Morías Muy bien ahí En el amague Por parte de Ramón Núñez Que Amagó a pegarle Directo al arco Y llegó el par de Taguero Central Víctor Reyes Que ha hecho un buen primer tiempo De los mejores más destacados Es que ahí el error es En la salida Bien